La empresa agroforestal Santispiritus cumple sus principales compromisos de producción y no ha registrado pérdidas económicas en los primeros meses de implementación de la tarea de ordenamiento. Al término de marzo, esta entidad había entregado al balance nacional y a otros programas prioritarios 620 metros cúbicos de madera cerrada, volumen que supera lo previsto. Ese resultado se alcanza con mayor eficiencia en el uso de los portadores energéticos. El metro cúbico, por ejemplo, de madera cerrada, en el año anterior se consumían 22 litros de 10 para un metro de madera. Ya este año, en el primer trimestre, por las medidas adoptadas, organizativas y medidas que tienen que ver con el mejoramiento del equipamiento que disponemos para esta actividad, no ha permitido reducir a 16 litros por metro cúbico de madera. La empresa agroforestal Santispiritus aportó en el primer trimestre los 270 metros cúbicos de madera rolliza pactados para casas de cultivo y viviendas. Asimismo, avanza sin contratiempos la producción de posturas en los viveros para la siembra de árboles durante la primavera. Están llenas las 600 mil bolsas y más del 90% de las bolsas ya tienen su semilla puesta y en producción la postura que nos va a garantizar las plantaciones de las 115 hectáreas que tenemos de plan para este año y alrededor de 260 hectáreas para garantizar toda la reposición de fallas porque la sequía es intensa este año. Con el fin de obtener mayores ingresos en moneda libremente convertible, esta empresa apuesta por el carbón vegetal, producción exportable que aquí se viene recuperando y debe crecer este año, al tiempo que se negocia para vender madera cerrada en el mercado internacional. También se prevé incrementar la venta de pallets a entidades comercializadoras y a la zona especial de desarrollo Mariel. Vendo el kit de pallet y el pallet confeccionado como tal. La importancia que ha tenido para la empresa es que mediante eso hemos podido adquirir motosierra, piezas de motosierra, inclusive piezas de repuesto para la carpintería. Y a tono con la necesidad del país de aumentar la producción de alimentos, la agroforestal Santispíritu se inicia en la experiencia de los módulos agropecuarios. Este está ubicado en el municipio cabecera de la provincia. Yo empecé con 30 y pico animales, ya hoy por hoy tengo 96 animales de chivo, ya tengo 15 nacimientos puercos que me trajeron pies de cría y ya, ve, todo se ha hecho a poco a poco, pero se están viendo los frutos que llevamos para adelante. Mayor eficiencia en sus actividades esenciales, diversificación de las producciones que generan ingresos en MLC y un creciente aporte al autoabastecimiento alimentario. Son esos los empeños primordiales de la empresa agroforestal Santispíritu en el nuevo escenario económico cubano. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha.